Los guatemaltecos corren la tradicional carrera de San Silvestre cada fin de año, así es que ponga atención porque ya se anuncia un nuevo punto de salida. Desde hace algunos días iniciaron los preparativos para la tradicional carrera San Silvestre, una competencia que en la capital tendrá una salida nueva y que todo sea definido para que el próximo 31 se realice también la gran fiesta del atletismo guatemalteco. Estamos muy emocionados este año porque estamos esperando una cantidad de 6.000 corredores, 1.000 corredores más que el año pasado. Estamos inscribiendo en todas las agencias del BAM. Este es tu identificador personal único para inscribirte y guardar la boleta de inscripción. Estamos contando con tres categorías diferentes, que es la juvenil, libre y máster en rama femenina y masculina y la categoría única de disfraz. Este año estamos implementando la salida sobre el puente olímpico, debajo del puente olímpico.